Organiza un espacio que busca promover el respeto mutuo entre los candidatos, que se practiquen valores democráticos, que no hayan falta de respeto, que terminan siendo falta de respeto también hacia los electores. Por eso es que las organizaciones políticas van a suscribir mañana el pacto ético electoral para las elecciones regionales y municipales. Les conversamos con Milagro Suito, directora de Educación del Jurado Nacional de Elecciones. Señora Suito, muy buenos días. Muy buenos días. Esta no es la primera vez, ya lo hemos visto en campañas presidenciales y campañas municipales. ¿Quiénes han confirmado hasta el momento la participación en la firma de este pacto? Han confirmado 10 organizaciones de las 12 que están participando en este proceso electoral, así como los candidatos y candidatas que están postulando a Lima Metropolitana. ¿Quiénes no han confirmado entonces su participación? Renovación Popular y Frente de la Esperanza, pero estamos seguros que entre el día de hoy y mañana con las coordinaciones que se están haciendo internamente, esperamos y los convocamos a participar en esta firma que se va a realizar mañana a las 11 de la mañana en el Centro de Condicciones del Colegio de Ingenieros. Sí, ahora, Renovación Popular no participó en la firma en el año 2021, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. No obstante, creo que esto es un compromiso que creo que hay que recalcar, a diferencia del proceso electoral pasado, de la elección general, es un espacio que se ha construido con más de 40 organizaciones de sociedad civil. Estos compromisos responden a las necesidades, expectativas que tiene la ciudadanía representada en estas organizaciones, inclusive se realizó una campaña también que recogió las inquietudes de muchos ciudadanos a nivel nacional. Entonces, creo que la relevancia que cobra este acuerdo recibe justamente en que es un espacio que se ha promovido y construido y elaborado con toda la ciudadanía. Se han elaborado estos compromisos en función de ejes importantes que tienen que ver con ejes temáticos claves. La transparencia en el proceso electoral, las propuestas programáticas a través de los debates electorales, la participación de los diversos sectores de la población, sobre todo de aquellos sectores que se encuentran más excluidos, ¿no? Como los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad. Entonces, es un espacio que se ha construido durante varias semanas previas y estos compromisos, el jurado lo que está haciendo es canalizarlos hacia las organizaciones políticas porque creo que la ciudadanía en este momento está esperando respuestas, digamos, de los partidos, de las decisiones políticas que privilegien principalmente en una campaña electoral las propuestas, ¿no? Están esperando, creo, que los partidos generen esa confianza que se necesita también de ser elegidas autoridades en su oportunidad. Señora Suito, tengo entendido que el pacto ético electoral implica adherir a 23 compromisos. Explíquenos de esos 23 cuáles son nuevos para esta elección, tomando en cuenta las experiencias de las anteriores. Y la experiencia se reduce principalmente a que quienes ganan, en realidad, se olvidan de lo que han firmado. Si muchos de ellos no respetan ni las leyes, ¿cómo podríamos esperar que respeten un pacto ético electoral? Por eso le pregunto, ¿qué nuevos compromisos se han introducido al pacto que se va a firmar mañana a las 11 de la mañana en el Colegio de Ingenieros del Perú? Bueno, compromisos como algunos lineamientos que tienen que ver con el respeto y la prioridad que tienen que tener los partidos en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Esto se ha introducido a través de unos lineamientos que se han construido también con estas organizaciones que tienen que ser expertos en estos temas. De otro lado, también se han introducido al respeto y se ha precisado, creo yo, el respeto a la integridad electoral, que creo que es un tema clave en este proceso electoral que está orientado a que los partidos, los afiliados o afiliadas también respeten este principio básico, así como el desarrollo y el respeto a la institucionalidad democrática y de los organismos electorales. Por ejemplo, este es un compromiso que se ha introducido en este proceso electoral y otros que tienen que ver con la visibilización de los partidos políticos, de los aspectos más programáticos y de las poblaciones históricamente excluidas, ¿no? Hemos tenido estudios en varios procesos electorales donde lo que menos se escucha en campaña son propuestas que estén referidas a estos sectores de la población. ¿Cuáles son las sanciones a las que se someten firmando este pacto ético-electoral los partidos políticos? Bueno, las sanciones, recuerden que después de la firma del acuerdo se va a instalar un tribunal de honor. Este tribunal de honor va a tener como principal rol hacer seguimiento a los compromisos del acuerdo y emitir pronunciamientos y exhortaciones periódicamente a través de los medios de comunicación. ¿Sabemos ya quiénes van a ser los miembros de ese tribunal o quiénes son candidatos para ser miembros? Bueno, hay algunos nombres del tribunal anterior que van a continuar. Estamos justamente tratando ya de confirmar la participación de los miembros del tribunal de honor. En su oportunidad seguramente los vamos a dar a conocer, pero algunos de ellos ya han participado, como Mariela Noles Cotito, en el anterior tribunal va a continuar en este nuevo tribunal que se va a instalar ya el día 25 de agosto. ¿Es el único nombre que tenemos por ahora o hay algunos otros? Bueno, estamos en confirmaciones de estos nombres. Bueno, debe ser una tarea bastante difícil porque la selección de los miembros del tribunal tiene que, de alguna manera, hallar consenso entre las organizaciones políticas que podrían desconocer, en todo caso, alguna sanción que emane de ese tribunal. Sí, porque a diferencia también de lo que se ha realizado en la elección pasada, estamos en una elección subnacional, de modo que va a haber una representación también de dos personas de regiones, de otras regiones del país. De Piura y de Cusco son los representantes que también van a conformar este nuevo tribunal. Se ha creído conveniente y en coordinación con los partidos políticos de que haya representación también de otras regiones del país. Una respuesta cortita, por favor. ¿Hay algún reporte acerca de la cantidad de sanciones que tuvo algún partido en la firma anterior, en la contienda anterior, en la campaña presidencial? ¿Se podría señalar cuál fue el partido que más infracciones tuvo en contra de este pacto ético? Bueno, tenemos algunos datos. A partir del informe del tribunal anterior, hubo más de 20 pronunciamientos que emitió este tribunal. Pronunciamientos de carácter general en algunos casos y en algunos casos pronunciamientos más específicos en contra de algunos partidos políticos. De acuerdo. Tomamos nota entonces de que se instalará mañana, se firmará mañana este pacto a las 11 de la mañana, daremos seguimiento a eso y nos informa cuando haya constituido un tribunal con los nombres de las personas que asumen esa responsabilidad. Muchas gracias, señora Zuito. Recuerdo que usted es responsable de Educación en el Jurado Nacional de Elecciones. Son las nueve puntos. Nos vamos a hacer una pausa. Titulares de la hora y anunciantes de RPP. El poder en tus manos. Elecciones regionales y municipales. ¡Gracias!